Siento que estoy perdiendo la razón Sé que hay el mundo a mi alrededor No sé si mi alma guarda esta despedida Duele el amor Es un profundo dolor Me está quemando Me mata esta herida Estoy perdido en la oscuridad Solo tus ojos me podrán salvar Quiero vivir por ti Mi doce niña Desde mi corazón Solo puedo decir Mi amor lo siento Cuanto lo siento Junto a la cama en un hospital Tengo tu mano hasta el amanecer Cuando el reloj de arena se dio la vuelta No hay nada que decir Se vuelven a cruzar la vida y la muerte Tenerla y perderte Entre mis brazos la veré crecer Y aquella niña será una mujer Como el vivo recuerdo de su madre Desde mi corazón Solo puedo decir Mi amor lo siento Cuanto lo siento Mi amor lo siento Mi amor lo siento Cuanto lo siento Cuanto lo siento Cuanto lo siento Mi amor lo siento ¡Suscríbete al canal!